... Todos los niños tienen derechos a un hombre. Todos los niños tienen derechos a un hombre. Todos los niños tienen derechos a ser protegidos. Todos los niños tienen derechos a ser protegidos. Désame, déjame la colaboración. Gracias. Todos los niños tienen derecho a la salud, todos los niños tienen derecho a la recreación, no abandono, no más maltrato, más amor, menos maltrato, más amor, menos maltrato. No al bullying, más amor, menos maltrato, más amor, menos maltrato. No al explotación, no al bullying. No al bullying, más amor, menos maltrato. Más amor, menos maltrato. Más amor, menos maltrato. Más amor, confesión, recreo, alimentación, vivienda, atención médica, familia, nombre, nacionalidad, protección, amor, comprensión, comprensión, recreo, recreo, alimentación, alimentación, vivienda. Más amor, más amor, menos maltrato, más amor, más amor, más amor, más amor, comprensión, recreo, recreo, alimentación, alimentación, vivienda, vivienda, atención médica, atención médica, familia, familia. Más amor, menos maltrato, más amor, menos maltrato, más amor, menos maltrato. con esa unión y esa colaboración que tiene junto con el colegio para los derechos del niño, menos maltrato ojalá todos y cada uno de los vecinos acá de la comunidad que nos montemos siempre en esta noble causa entonces junto con los padres de familia acá del colegio y a combinarlos a seguir con esta noble labor que tienen los doctores y docentes acá de este colegio y a temarlo muchas gracias por esta muestra de colaboración y de apoyo para apoyar siempre los derechos del niño y ahora en orden vamos a ir ingresando a los niños bueno por último quiero dejarles un mensajito este dibujo que ven aquí es muy lindo lo pintó mi hija Melana y quiero dejarles un mensajito por favor vamos a cuidar a nuestros niños más amor, no maltrato no crean todo lo que les dicen que hay muchas personas que tienen esos malos pensamientos que creen que no, que mis papás me trataron así que me pegaron cuando era pequeño o que los hijos hay que pegarles porque después cuando sean grandes van a ser malcriados o cuando sean grandes van a ser o algunos que dicen no, si yo no la hubiera pegado mi niño hubiera sido malandro hubiera sido no sé qué, no sé qué más de repente ustedes tengan unas historias de vidas así pero les voy a contar mi historia de vida nosotros somos 10 hijos yo soy la hermana menor y mis papás nunca nos pegaron a ninguno nosotros todos casi la mitad más somos profesionales hemos estudiado somos buenos padres, buenos hijos y eso es mentira no hemos ido presos no hemos caído en drogas ni alcohol y cosas así yo tengo cuatro hijos y a ninguno los he tratado mal mis hijos son tranquilos están en la casa bueno, hacen videos o sea que nosotros trabajamos en videos y cosas así y estamos bien, no sé me parece que ustedes creen que bueno de repente le dicen a un niño no toquen eso entonces le pegan para que no lo toque de repente al niño no lo va a tocar pero le queda ese resentimiento ¿entienden? el niño queda todo resentido y de repente, bueno, sí ¿ustedes creen que esa es la mejor forma? de repente para ustedes es la mejor forma pero bueno, en mi caso no lo fue a mí mis padres no me maltrataron y yo tampoco maltrato a mis hijos no me parece lo correcto vamos a hablarle a los niños es más difícil para nosotros los padres es más difícil algunos padres ay, por favor, hijo, haz lo correcto no toques eso que se puede quebrar se puede dañar ¿entienden? pero entonces vamos a intentarlo si nosotros somos los adultos vamos a intentarlo vamos a intentarlo con el ejemplo de por qué por qué tengo que reaccionar así de mala manera contra mis propios hijos si yo los traje al mundo ellos son mi responsabilidad son mi deber entonces como padres bueno, les quiero dar este consejo no hagan caso de esas cosas de repente sean las crianzas viejas y que los niños hay que pegarle para que sean esto, aquello y lo otro no, trátenlos con amor y con paciencia vean bien más amor, por favor no maltrato no maltraten a estos niños se ha demostrado en estudios que estudios científicos que 75% de las personas que cometen actos violentos es decir, que matan o hacen cualquier acto violento son han sido maltratados cuando niños entonces se cuenta que ese niño que ha sido maltratado de pequeño de repente esté con el papá y lo que le van a tener es miedo con el papá o con la mamá con la abuela con la tía con la familia que lo maltrate le van a tener miedo pero cuando estén por la calle se van a aportar como ellos como ellos vean el ejemplo si a usted a su niño lo maltrata usted maltrata a su propio hijo a su propia familia usted le está enseñando que esa es la solución a los problemas que la solución es la violencia y esa no es la solución no es la solución que queremos ni para este país donde estamos ahorita que es Colombia ni para ningún país del mundo entonces por favor más amor con los niños vamos a tratarlos bien vamos a quererlos vamos a enseñarles con el ejemplo ¿sí? vamos a tratar de que sean mejores personas de que sean de que sean para la paz niños para la paz así que vamos a empezar lo que tenemos que cambiar somos nosotros los adultos por favor vamos a tratar bien a nuestros niños ¿sí? bueno espero que les haya gustado mi video y que lo sigan viendo que comenten que les pareció y que se suscriban chao nos vemos chau 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 Gracias.